Hoy les vamos a hablar de que la mini Sabrosurita está muy molesto con Oriflame porque pasaron unas cosas que hicieron el cambio. ¿Eres de las personas que te enojas cuando cambian las reglas del juego en tu empresa? ¿Eres de las personas que te enojas cada que te cobran algo en tu empresa? Si eres de esas personas, quédate en este video. ¡Hola Sabrosuritas! Bienvenidos a un video más. Yo soy Cintia Cervantes, mejor conocida como Pritipad. Espero de verdad que me conozcas y si no me conoces, pues yo soy una networker que me gusta compartir lo que sé, lo que no sé también, lo investigo, etcétera, con el fin de que a ti te vaya mejor en tu negocio y de que pues vayamos creciendo juntos o juntas. El día de hoy quiero hablar de un tema muy importante porque en mi empresa les cuento que hicieron dos cambios muy drásticos y que muchas de las socias, tanto socias de mi red como socias de otras redes, me han escrito preguntándome por qué hicieron eso, están molestas, están enojadas y al principio de verdad yo también como que dije, a ver, esto no me está cuadrando y no todo me molestó, pero sí me molestó una parte. Váyamonos por partes. Lo primero es que en Oriflame se cobraba una membresía de 129 pesos por entrar a la empresa. ¿Por qué te cobran esta membresía? Porque con esta membresía vas a poder gozar de tres cosas. La primera es un descuento del 30% o más en algunos productos. La segunda es que puedes vender y puedes gozar de promociones exclusivas para las vendedoras. Y la tercera es que puedes ganar dinero recomendando, que es la manera en la que yo gano. Entonces, estoy de acuerdo con que la cobren, no tengo problema, y la membresía era eterna siempre y cuando tú hicieras pedido forever and ever. Si algún día tú dejabas de hacer pedido, te la cobraban, otra vez harán. Pero ahora las reglas han cambiado. Ahora, todas las personas nuevas que entren a Oriflame van a pagar la membresía al entrar y ahora, bueno, también las personas viejas, vamos a pagar cada año 70 pesos, que es la renovación de la membresía. ¡Ojo! Siempre y cuando hagas pedido todo el año. Pero si alguno de estos meses dejas de hacer pedido, entonces te van a volver a cobrar la renovación en 129 pesos. Entonces, cuando a mí me llega esta noticia y cuando las socias también enojadas me dicen oye, ¿pero qué onda? Lo primero que hice fue pensar en lo positivo, no en lo negativo. O sea, porque lo negativo es que iba a perder 70 pesos de mi bolsa. Y dije, bueno, o sea, 70 pesos para lo que yo gano en Oriflame es nada. Para los descuentos que me da Oriflame es nada. O sea, yo tengo la membresía de dos tiendas de supermercado buenísimas aquí en la Ciudad de México. Ahí venden cosas como sopas, aceite, cremas, todos los abarrotes que hay, suavitel, jabón de trastes, jabón de ropa, etc. Y pagas una membresía de 500 pesos mexicanos alrededor de 250 dólares. Y no te duele porque dices, bueno, hay algunas promociones que me conviene, puedo hacer esto, puedo comprar esto, me rinde más esto, etc. Así que lo pagas. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si estás pagando una membresía para comprar cosas que te vas a comer, para comprar cosas que son de uso básico, que realmente pues las puedes comprar en cualquier otra parte donde no te cobran, ¿por qué ahí no te duele? ¿Y por qué en una empresa en donde estás haciendo negocio, ¿por qué te cuesta invertir tantito? Lo que pasa es que todo lo queremos gratis, ¿no? Piensan en eso. Creemos que nos merecemos todo, pero gratis, sin hacer nada. Y eso es un error de arrafal, sabrosurita. Cuando tú estás esperando que todo sea gratis, que todo te llegue, y que todo sea sin esfuerzo y que todo llegue así, lo único que haces es que generas un mensaje al universo de sentirte merecedor y de no corresponder al universo con lo que te hará. No trabajas lo suficiente, no te esfuerzas por ganarte las cosas. Así que a veces esto simplemente te genera que menos te lleguen las cosas. Entonces, primero que nada, este punto no debería de enojarnos. No debería de enojarnos porque las razones que tiene la empresa en la que yo trabajo, que es Oriflame, pues son unas razones sólidas, son razones positivas. ¿Por qué? Porque gracias a esa pequeña cuota de la membresía, pues la empresa se puede renovar. Recordemos que las empresas de multinivel, la mayoría tiene publicidad. Tiene publicidad en la televisión, en la radio, en las redes incluso. ¿Y qué creen? La nuestra no. La nuestra no tiene ningún tipo de publicidad en ninguna parte. La única publicidad que tenemos la hacemos de boca en boca y es una empresa que simplemente es por recomendación. Entonces, gracias a esto, los productos nos salen súper económicos. Y es ahí cuando tenemos la ventaja de poder cooperar un poquito con esa aportación para que los precios sigan bajos, para que los catálogos sean tan buenos, tan padres. O sea, todos los catálogos están tan bien hechos, tan del papel. Yo creo que les sea esto porque mi papá tenía una empresa de publicidad impresa. Estas no son hojas Bond. O sea, esto es un buen papel. Es un papel, es el papel que usamos para revista. La impresión es excelente. El tamaño a veces es así, a veces son más grandes. Pero no nada más eso, todo lo hace con calidad. Y los productos y los empaques de Oriflame son buenísimos. O sea, de verdad, no le piden nada a otras marcas. Entonces, es una ventaja que podamos estar en una empresa tan buena, tan de calidad, por solamente $70 pesos anuales. A mí se me hace una maravilla. Y si no vendes, si no me te has pedido cada mes porque eres una persona que solamente compras para consumir, entonces $129 pesos también se me hace súper económico. Te lo gastas en un paquete de donas de Krisp Kreme. O sea, realmente... Es más, las donas se cuestan más caras. Te lo gastas en otra cosa y no te duele. Así que yo creo que por esa parte no tendríamos que estar enojados. Tendríamos que estar felices de compartir un poquito de lo que la empresa nos da. Así que $70 pesos no nos deben de doler porque si te duelen, estás mandando un mensaje al universo de que no te gusta dar, no te gusta compartir, lo único que tú quieres es recibir. ¿Y qué crees? Cuando nada más quieres eso, no recibes nada. Otro tema que también causó molestia es que la empresa quitó los sets de bienvenida. Cuando tú entrabas como nueva persona en la empresa, te daban este paquete que estás viendo aquí, que está padrísimo. De hecho, te vi un video en donde te explicaba bien cómo era recibir durante tus cuatro primeros catálogos estos sets de bienvenida. Y ya, bye, se fueron. Esto no es eterno, sabrosuritas. Esto solamente es pasajero. Yo creo que la empresa se está renovando y la empresa decidió quitarlos para que ahorita simplemente se enfoque la gente en vender lo que se pueda. No quiere obligarlos, no quiere hacerlos que a fuerza hagan sus 100 puntos. Sin embargo, pues es una buena idea que hagas tus 100 puntos, porque haciendo tus 100 puntos siempre tienes acceso a productos de fidelidad que están buenísimos. Pero, pues tampoco es para enojarse, sabrosuritas, porque hay de todo en este mundo del multinivel. Siempre va a haber las socias que se quejan. Ay, pero ¿por qué nos cobran esos sets de bienvenida a 129 pesos? Nos los deberían de regalar. O sea, en ningún lado he visto que vendan mochilas de esa calidad en solamente 129 pesos. Estamos hablando de 50 dólares, o sea, de 52 dólares más o menos. No he visto en ninguna parte que de esa calidad vendan ese tipo de productos. O sea, no lo he visto. Así que, que si no se las regalan, se enojan. Que si era una mochila y no una maleta, se enojan. Que si era una mochila y no un reloj, se enojan. Que prefieren, o sea, nada nos viene bien, sabrosuritas. Y eso está mal. Omitan esos ruidos, es la mini sabrosurita queriendo salir en el video. Por ahora no va a haber sets de bienvenida, pero por una parte es bueno. Porque recuerda que ahora puedes meter los puntos que tú quieras. No pasa nada. En Oriflame no tienes una venta obligada. Y lo más fabuloso es que si tú eres una persona que está emprendiendo, invitando a la gente a Oriflame, pues todo te suma. O sea, te suma la que hizo 10 puntos, la que hizo 50 puntos. Entonces tú ganas de todas. Bueno, con esto, lo que yo te quiero decir en este video es que a veces las cosas que nosotros vivimos dentro de la empresa, luego, luego las vemos negativas. Luego, luego nuestra mente opositora las ve como un tope, como un obstáculo para seguir creciendo en la empresa. Por favor, no lo veas así. Por favor, no permitas que tu cerebro las adopte de esa forma. Velas siempre por el lado positivo. A ver, ¿a mí en qué me beneficia perder 70 pesos? Pues obvio, pues en nada, ¿verdad? Pero en qué me beneficia estar en esta empresa, continuar en esta empresa. En mucho. Yo amo esta empresa. Gracias a esta empresa me volví una networker. Gracias a esta empresa me encantó aprender más. Me encantó tomar más cursos. Me encantó prepararme más para seguirles compartiendo a ustedes. Y yo estoy súper feliz. Así que ve las cosas positivas para que te vaya súper bien. No mandes mensajes al universo de escasez, de negatividad, de no quiero, no me gusta, estoy enojada, quiero recibir gratis, quiero gratis, quiero gratis, quiero gratis. Porque ¿sabes lo que te va a dar el universo? Puro pájaro en algón. No te va a dar nada, nada sabrosolita. O sea, de verdad, no me cabe en esta cabecita chiquita, con pelito cortito, no me cabe que haya personas que se enojen y dejen la empresa por este tipo de nimiedades. O sea, es absurdo. Concéntrate en lo que realmente estás logrando en una empresa como esta. Si tú eres de esas personas, cambia tu actitud. Cámbiala y valora, valora de verdad lo que la empresa te da. Y con esto me despido por el día de hoy. Y si tú eres de otra empresa, qué maravilloso que estás en tu empresa. O sea, porque no hay nada como abrazarnos y decir, ay, qué padre que estás en esta empresa, qué padre que estás en la otra, qué padre que podemos compartir. Porque al fin de cuentas es exactamente lo mismo. Es reclutar, invitar, compartir, vender. Estamos hablando de lo mismo. No importa la marca. Lo importante es que somos hermanitas de la venta y hermanitos del multidivel. Espero que te haya gustado este video. Espero que estés con otra actitud a partir de hoy. Nos vemos en el próximo video. Los quiero. Besos. Bye. Chau.